Estamos organizando una peña el sábado, el sábado primero, que da inicio a las 21 horas, con todos los finalistas de Precozkin 2014. Así que nos estamos preparando todo para seguir recaudando fondos para el futuro salón que estamos acá, en el predio, que ya lo tenemos totalmente alambrado. ¿Qué van a hacer acá en el predio? Y estamos siempre con la intención de hacer el salón comunitario, el Zoom de Barrio Oeste. El fin de semana, entonces, la peña sería para, en parte, recaudar fondos. Sí. Desde ya agradecemos a Córdoba Cultura y a este señor que vino y nos ofreció, porque se enteró que nosotros estamos recaudando fondos para hacer el futuro salón del barrio. Así que vino, nos ofreció eso. Bueno, creo que era una muy buena oportunidad para seguir recaudando fondos para el salón. Así que yo creo que hoy en el día hay mucha gente que se está enterando que nosotros estamos por hacer el salón, y hay mucha gente que ya nos están organizando distintos espectáculos, eventos, en forma que vamos con el 50% de las comisiones ahí, porque saben que nosotros todo esto es a pulmón, a hombro, a todo. A nosotros nadie nos regala nada. Acá no pedimos nada, nada, sino pedimos colaboración con el... Cuando hagamos espectáculo, que la gente participe, que nosotros sabemos que la gente nos apoya. Y gracias a todo, todo lo que hemos hecho nos sale bien hasta este momento. ¿Qué artistas se van a estar presentando en la peña? Mira, este hombre trae... son como 50, 60 personas en el escenario. Trae ballet, trae solistas, son varios. Y viene el campeón de Malambo de Cosquín 2014, que viene de Tucumán. ¿Van a estar todos el día sábado? Todos el día sábado empieza el espectáculo a las 21 horas. Así que le esperamos todos en el salón. Y aparte del buffet, vamos a tener choripán, pancho y papa frita. Y después de bebida, vamos a tener toda clase de bebida, lo que podamos. ¿Se extiende algún otro día del fin de semana? Por ahora no, por ahora no. Pero estamos organizando, para seguir recado en el fondo, estamos organizando que nos están brindando apoyo de todos lados. Así que vamos a seguir haciendo espectáculo, porque es la única forma que vamos a poder hacer el salón acá. Recordemos entonces la fecha y el lugar en donde se va a desarrollar. Es el sábado primero, empieza a las 21 horas, en el salón de eventos y convenciones del Beach General Belgrano. Muchísimas gracias a ti.